Granma tiene el privilegio de contar con el primer consultorio del médico y la enfermera de la familia inaugurado por la Revolución en Zona de Montaña. El local, ubicado en una comunidad de Bartolomé Mazó, dio inicio a un programa en nuestro territorio que se multiplicó con creces hasta contar hoy con 117 consultorios en el Plan Turquino y de ellos 49 en zona de difícil acceso. De conjunto con los de zonas urbanas, la provincia tiene un total de 840 locales de este tipo que brindan asistencia a los más de 800.000 habitantes granmenses. En conferencia de prensa, funcionarios de salud que atienden la asistencia primaria explicaron que para potenciar este nivel asistencial, se implementa en este momento una nueva estrategia de trabajo. La misma incluye tres frentes fundamentales. En primer término, el acercamiento a la familia para la prevención de enfermedades y otros daños con la identificación de los riesgos fundamentales en cada núcleo familiar. También se trabaja en el diagnóstico oportuno y la atención médica integral al paciente con consultas multidisciplinarias en la comunidad. Y en tercer lugar, la rehabilitación al revitalizar las salas en los policlínicos de todos los municipios. Para el desarrollo de esta estrategia se involucran los 14 hogares maternos de la provincia, así como las casas de abuelo y hogares de ancianos, donde igualmente la promoción de salud tributa la calidad de vida de los que hacen su estadía. De esta manera, el programa persigue elevar la asistencia en las áreas de salud y descongestionar los centros hospitalarios, a donde acude la población muchas veces sin haber sido atendida en la comunidad. Catiusca León, en directo.